Por la mañana nunca notaba el comisario municipal Desde ese tiempo de contrabando dejar la copa no puedo yo Desde ese tiempo de contrabando dejar la copa no puedo yo Y por amores no preciaría pero el trajito a mi rojo Y por amores no preciaría pero el trajito a mi rojo Y por amores no preciaría pero el trajito a mi rojo Fue el tiempo y me voy grabando, dejare la copa no puedo Desde el tiempo que no vas volando, dejare la copa no puedo Con amores, que se guía, me lo traigo en camino Con amores, que se guía, me lo traigo en camino ¡Gracias! 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 Las campiñas son en las viñas, con dos ramas de las golondrinas. Las campiñas son en las viñas, con dos ramas de las golondrinas. A lo lejos de una playa se divisa, una rica campesina que se va. A lo lejos de una playa se divisa, una rica campesina que se va. A lo lejos de una playa se divisa, una rica campesina que se va. Las campiñas son en las viñas, con dos ramas de las golondrinas. Campecina que tanto te quiero, tu amor será uno de mí. Campecina que tanto te adoro, tu recuerdo será uno de mí. Campecina que tanto te quiero, tu campesina no te olvidaré. Campecina que tanto te quiero, tu regreso será uno de mí. Campecina que tanto te quiero, tu cuesto será uno de mí. Campecina que tanto te quiero, tu recuerdo será uno de mí. Campecina que tanto te odio, eu cyanny leoo. ¡Gracias! ¡Gracias!